1, 2, 3, 4 Bienvenidos a mi canal Aitaon Bienvenidos youtuberos Ah, su programa, Step by Step No olviden suscribirse a mi canal Dar like y activar la campanita Hoy en Step by Step, iniciaremos presentando una candidata por día Iremos presentando una por día, de la mises que ya es seguro están en mi top 16 En el transcurso de los días, podrá ser que salgan del top y sean reemplazadas por otras mises Que considere que están pisando más fuerte en Miss Universo Y así se irá formando día a día mi top 16 Y sin más, le dejamos la presentación Les recuerdo que no estarán en ningún orden específico Pero es un hecho que las que mencionemos como top, es porque ya están dentro de mi top Ustedes pueden hacer sus comentarios del por qué creen que debe estar o no sobre cada una My nurse was amazing And she really is who I strive to be like I'm now certified child life specialist Which is the liaisons between the children and families and the medical team It's just so empowering, helping the patients understand their diagnosis Understand different procedures and support them through those as well Le recuerdo que los comentarios deben de hacerlos con respeto, con tolerancia, positivismo Respetando que todos somos diferentes y que las opiniones estén basadas según criterios de Miss Universo Y criterios propios de cada persona que deje su opinión Youtuberos y personas que les gusta el entretenimiento de Miss Universo Que sus comentarios sean más una crítica constructiva Sin más que esperar, y como el rancho está que arde Aquí les dejo la primera de mi top 16 que yo en mi simple opinión ya estoy asegurando que va a estar O que ya esté en el top 16 de Miss Universo 2018 La primera de mi top 16 es Miss Estados Unidos de Norteamérica Con ustedes Miss U, S, A, es una Miss muy carismática Tiene porte de reina y representa muy bien a su país Muy preparada y su trabajo social es muy fuerte tomando en cuenta las nuevas reglas de Miss Universo De inicio no daba mucho por ella Pero en el transcurso y su evolución ha sido de las mejores en todos los sentidos Posee un cuerpo muy tonificado No me gusta mucho su cuerpo para una reina universal Pero ha sabido manejar esa situación posesionándose en la primera de mi top 16 Les recuerdo que el orden que iré poniendo el top 16 no significa nada Así que pueden poner sus comentarios Si les gusta y si están de acuerdo que ya está en el top de Miss Universe 2018 Como ya está en mi top 16 aquí en Step by Step Pueden comentar ¿Cuál creen que será la siguiente en mi top? También iremos poniendo algunos nombres Misses que están pisando fuerte y que puede ser que entren a mi top 16 Incluso pueden sacar a cualquiera de las ya están en mi top 16 De las Misses que están pisando fuerte para top 16 Le presentamos dos La primera Miss Nicaragua 2018 Adriana Paniagua La segunda Miss Francia 2018 Miss Universo Francia Recuerde Dar like Suscribirse Y deja tus comentarios